Gabriel Soto revela si podría reconciliarse con Geraldine Bazin, después de la prueba que confirmó que el pequeño sí es hijo de Julian Gill y no de Gabriel Soto como se había especulado, ha surgido en el aire la pregunta si esto no podría hacer que Gabriel recupere su matrimonio, y es que recordemos que él y su aún esposa, Geraldine Bazin, están separados desde hace unos meses con vías a finiquitar su proceso de divorcio, y es que la pareja comenzó a tener muchos problemas y desconfianzas que no pudo arreglar, de hecho, pese a que la prueba de ADN indica que Gabriel siempre dijo la verdad en cuanto a que no tuvo nada que ver con Marjorie y no era el padre de su hijo, Matías, el actor cree que su relación con Geraldine ya no tiene remedio, hay muchas cosas que ya han pasado, es una relación ya muy tocada, muy fracturada y bueno, por el bienestar de nuestras hijas, creo que es la mejor decisión, el divorcio, afirmó el actor de 42 años en una entrevista con el programa Fórmula Espectacular, y es que, de una forma u otra, él y Geraldine ya han ido por caminos diferentes desde que en agosto pasado se separaran, eso sí, siguen manteniendo comunicación debido a sus hijas, quienes son lo más importante para ellos y por las que desean tener una ruptura en paz, y aunque el actor dijo, cuando anunció su separación, que su decisión no involucraba a terceras personas, afirmó que sí hubo graves consecuencias en su matrimonio por haberlo involucrado en el caso de Marjorie y Julián, de hecho, tras conocerse el resultado de la prueba, Julián habló con él para disculparse, hablé con Julián, obviamente me ofreció disculpas, hablamos, y qué bueno por él también y creo que por todas las partes, expresó Gabriel, por Celeb.mx, 23 de enero de 2018.